Oh, me gusta mucho ese título, me va bonito. O sea, no sé a qué se va a reflejar con el tema, pero me gustó el título. Muy, no sé, muy... Muy como positivo. Son como 20 pesos, dijo el lead quiera. ¿Eh? What the fuck? Ah, ahí va, pesos mexicanos. Estalo ahí a la gente de México. A los carnales. Pa, la calidad del video es... Dice... ¡Puuu! Amigo. Ay, la que se viene. Ah, es la que se viene. Tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. ¡Oh! Nunca forcé el encaje, nada prometí. No me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Amigo, qué flow tiene este tipo. Oh, qué puto flow más bueno. Oh, amigo. Ay, si ves que tal, avísame si se me nota. En mi cabecita tu recuerdo lo que ocupa. Tuve para cuatro discos en el blog de notas. No vas a saberlo nunca, ya no me preocupa. Oh, amigo. Yo también escribo en el blog de notas, pero... ¡Puah! Es como que... Cuatro discos no son cualquier cosa. Sí, también esas inspiraciones que le dan a los artistas de escribir. Dios mío. Entiendo que está como cuatro discos. Escribir pensando que nadie va a leer me. Es verdad, eso es lo que me están diciendo ahora en el directo. Yo no fumo pornos, pero... Estaría bueno jugar un polro y escuchar esto. Sin duda. Solo así me encuentro en mí. Tanto bueno y malo todo lo que di me vuelve. Y la cama fría es mejor así. Que sabes que me va bonito no es secreto. Pero tal vez llamarte sería tan violento. Me gusta, me gusta porque también en parte lo estás llevando a lo romántico. O no sé, a lo apasionado por decir. Está muy bien tocada esta temática. Y me encantó. Imagínense que me está encantando desde el título, amigo. Más se mueve todo, cuanto más me estoy quieto. Trago amargo mal momento. Ayer canté frente a 10.000. La canción que te envié y no contestaste. No. Mi vida se resume así. No. Joder, me tengo que reír. No, 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 amigo, no. Pa, que locura. Estoy reservado, amigo. Son las 4 de la mañana. Sabés la gana que tengo de gritar, amigo. No, no, no. Bueno, ya son 4 y 40, pero pa. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela. En fin, te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela. En fin, te veo y se me para todo. Voy a mentir en mis canciones. Es que ese estribillo es demasiado pegadizo. Es demasiado, en serio. Te juro que ya lo tengo en la cabeza. No me lo sé cantar, pero es el ritmo. Y el creador de la base se me hizo un Oscar, amigo. Bueno, no estoy citando, pero es demasiado buena esa base. Diciendo que no espero a que me llames. Me tomo bien en tomar malas decisiones. Me tomo 10 mirando al mar gallego y ya ves, ya ves. Estoy buscando una abertura en ti. Y como no lo intentes, me voy a arrepentir. La energía tuya no la vi antes por aquí. Quiero todo lo que no tengo. That's all about me. Estoy volando sin planes. Es que escribir un tema así, tomándose un mate. Para que la yerba del mate se metió en la garganta y me pica. Tipo, tomar un mate y escribir así, amigo, de noche, debe ser épico. Pero está, supongo que es de España. No sé por qué me da la sensación de que el tipo de España, pero aguante el mate. Sin encajar en nadie, ahora me va bonito así. En alta frecuencia vibrando, sin haberte visto por mis calles. Ya con todo el incendio en mí. Ya probé la derrota y aprobado la miel. Puse arriba mi nombre, fuera ya saben quién. Y ahora, diles la verdad cuando pregunten. Cuéntales quién es Rubén. Es muy, muy bueno. Porque encima que lo siento como dirigido para alguien, tipo en especial a un amor o no sé. Tal vez no, aunque también puede ser más general. Siento que le da ese toque muy personal. Encima como lleva esa base. Es épico. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela. En fin, te veo y se me para todo. ¿Qué temas? Nunca forcé el encaje, nada prometí. ¿Qué temas? Sinceramente, qué temas. Para estas noches así, amigo, que estoy con altas ganas de escuchar música. Ahora, esto me cayó como si fuera un café caliente cuando tenés frío. No sé, algo raro, pero sí, me cayó muy bien a lo que voy. Nada prometí. Tengo tiempo pa' que esto me duela en fin. Me duela en fin. Ya probé la derrota. Ya he probado la miel. Ahora me va bonito. Ahora me va bien. ¡Guau! ¡Guau, amigo, mijo! Encantado este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!